¿Qué es el virus de la influenza AH1N1? El gobierno federal tomó decisiones firmes para proteger tu salud y la de tu familia. Las experiencias similares que se han registrado en la humanidad en distintas épocas, es decir, epidemias asociadas al surgimiento de nuevos y desconocidos virus de influenza en varios países, han dejado en la mayoría de los casos un elevado número de personas contagiadas y también un gran número de personas muertas. Así, al saber que enfrentábamos precisamente en México un nuevo virus, que además había causado ya la muerte de varios mexicanos, supimos también que había que actuar con responsabilidad, pero sobre todo con rapidez para evitar una tragedia mayor. Este ha sido un desafío enorme para los mexicanos y lo estamos superando, porque como lo hemos hecho en otros momentos difíciles de la vida del país, hemos respondido todos a este problema con una gran entereza. Hemos actuado firmemente, hemos hecho lo correcto porque hicimos lo que teníamos que hacer para atender y curar a todas las personas que contrajeran este virus y al mismo tiempo para frenar al máximo su propagación. Y porque hemos hecho lo correcto, nuestra estrategia está funcionando bien. El número de defunciones registrado ha disminuido notablemente y también el número de casos de personas contagiadas con este virus se ha reducido. Yo quiero nuevamente extender mi más sentido pésame a los familiares de quienes han perdido la vida a causa de esta epidemia. Pero también quiero agradecer nuevamente a las doctoras, a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros y a los trabajadores administrativos del sector salud que en una acción verdaderamente heroica han trabajado sin descanso en estos últimos días y han salvado la vida de miles de personas que al recibir el tratamiento con oportunidad han quedado curadas. La responsabilidad y la madurez con la que tú, tu familia y millones de ciudadanos han actuado han sido cruciales para superar este problema. Se han salvado miles de vidas, no solo en México, sino también en todo el mundo gracias a que México ha actuado con responsabilidad. Reconozco también en especial el esfuerzo de todas las niñas y de todos los niños del país. Sé, porque así lo expresaban mis propios hijos con quien también he convivido intensamente en casa en estos días, que han estado preocupados por la situación que estamos viviendo y también deseosos de volver a la escuela. A todos los niños de México les digo que gracias a su valor y a la seriedad con la que sus papás han seguido las instrucciones de la Secretaría de Salud, vamos a salir bien y muy pronto de esta experiencia. Desde el momento mismo en que fui informado de la existencia de este brote del nuevo virus, me he dedicado a dirigir las acciones para superar esta contingencia. Me he reunido con autoridades, con médicos, con expertos. También visité a los científicos mexicanos que investigan y combaten en los laboratorios esta nueva enfermedad, así como visité a pacientes y a sus familiares de personas que están siendo atendidas por este mal. He estado en contacto para coordinar acciones con varios presidentes y jefes de Estado, como el presidente Barack Obama de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, los presidentes de España, Chile, Guatemala, Colombia, El Salvador y muchos otros. Afortunadamente, México ya estaba preparándose para una contingencia como esta, y por esa razón contábamos con una reserva de medicamentos que han sido más que suficientes para atender todos los casos que se han presentado en los hospitales y clínicas del país. El día de hoy me reuní con todos los gobernadores de la República y analizamos las acciones a seguir. Gracias a que hemos hecho lo correcto, quiero decirte que ahora estamos en condiciones de reiniciar, de manera paulatina y cuidadosa, pero también de manera segura, nuestras actividades normales. ¿Por qué razón? En primer lugar, al día de hoy, como he dicho, el número de personas afectadas por influenza AH1N1 que ingresan a los hospitales no solo se ha estabilizado, sino que ha comenzado a disminuir de manera muy importante. En segundo lugar, porque los pacientes han estado respondiendo muy favorablemente a la medicina y se están curando. Y en tercer lugar, porque los expertos nacionales e internacionales que hemos consultado coinciden en que si los mexicanos seguimos tomando las medidas preventivas con seriedad y disciplina, es posible regresar de manera gradual a nuestras actividades normales. Sé que las mamás y los papás se preguntan si es seguro mandar a los hijos a la escuela. Quiero decirles, para la tranquilidad de todos, que el regreso se va a hacer de manera escalonada poco a poco. ¿Qué significa esto? Significa que el próximo jueves 7 de mayo se reanudarán las clases para quienes tienen más capacidad de seguir de manera responsable por sí mismos las medidas preventivas que hemos indicado. Esto es, el día 7 vuelven a clases los estudiantes de los bachilleratos y de las universidades de todo el país. Y posteriormente, el próximo lunes 11 de mayo, se reiniciarán las actividades en las escuelas de preescolar, de primaria y de secundaria de todo México, así como en las guarderías y las estancias infantiles. ¿Y qué vamos a hacer para que ese regreso a clases sea lo más seguro? Vamos a reunirnos con las comunidades educativas, vamos a reunir a los profesores, a los directores, a los maestros, a los padres de familia, a las autoridades municipales y estatales, para realizar en equipo una limpieza profunda en todas las escuelas. Así, se van a limpiar a fondo los pupitres, los salones, los baños, los barandales, entre muchas otras medidas de prevención, de higiene y de cuidado. No debemos olvidar que este virus aún está circulando y puede estar presente y por eso debemos seguir todas las medidas preventivas para proteger a nuestros hijos. A partir del día de regreso a clases, se van a organizar filtros escolares para revisar que las niñas, los niños y los jóvenes que lleguen a la escuela no presenten ningún síntoma que pudiera poner en riesgo su salud y la de sus compañeros y se van a realizar actividades de monitoreo y de prevención en salud. La participación de los padres de familia y de los maestros será fundamental para que hagamos de las escuelas lugares limpios y seguros, libres de influencia. Tenemos que seguirle transmitiendo a nuestros niños la importancia de lavarse las manos constantemente, de evitar compartir alimentos, cubiertos, vasos, golosinas o utensilios escolares, entre muchas otras medidas de higiene que ya deberán formar parte de la rutina de nuestros hijos de ahora en adelante. Desafortunadamente, esta situación también nos afectará económicamente. Por lo pronto, la prioridad es terminar de resolver esta epidemia porque para el gobierno y estoy seguro que para tu familia, la salud es lo más importante. Pero al mismo tiempo, ahora vamos a concentrarnos en recuperar el crecimiento económico lo más pronto posible. Sé que una vez superada la contingencia sanitaria, nuestra economía comenzará a recuperarse también paulatinamente. Para ello, ya he dado instrucciones a los miembros del Gabinete Económico para que diseñen una serie de medidas encaminadas a mitigar el impacto sobre la actividad económica de México. Una de ellas, por ejemplo, será promover muy activamente la imagen de nuestro país a fin de que los turistas de todo el mundo vengan a visitar México. Si bien el detalle de estas medidas se dará a conocer el día de mañana y en los días subsecuentes, puedo anticiparte que incluyen estímulos fiscales para la actividad económica, algunos muy específicos destinados a los sectores más afectados, como por ejemplo el turismo. Entre otras medidas, vamos a reducir temporalmente los impuestos que se cobran a los cruceros de turistas que lleguen a nuestro país. Otros estímulos fiscales serán de carácter general, y esto será una buena noticia para los contribuyentes, como el permitir a las empresas el compensar sus pagos de impuestos sobre la renta con sus pagos mensuales del impuesto empresarial a tasa única, el yerto. Es el momento de retomar con fuerza, con vigor, la actividad económica del país. Y por eso, a partir del miércoles 6 de mayo, se reanudarán las labores en las fábricas, oficinas, comercios y negocios de toda la República. Debemos hacerlo, desde luego, reforzando las medidas de prevención e higiene en los centros laborales. No es momento de bajar la guardia, porque lo más importante sigue siendo proteger la vida y la salud de todos. A los padres de familia, a los maestros, a los trabajadores y a las empresas, les pido que consulten en las páginas de Internet del Gobierno, las guías y recomendaciones para una reincorporación segura a nuestras actividades normales. Se trata de volver a la normalidad con los mayores cuidados posibles por parte de todos. Volver a la normalidad con un cambio de fondo en nuestros hábitos cotidianos de higiene y de salud. Se trata de controlar esta nueva enfermedad y, al mismo tiempo, realizar las actividades ordinarias de nuestra convivencia con medidas preventivas de carácter sanitario. Quiero ser muy claro en que se seguirá brindando a los ciudadanos toda la atención médica que requieran y proporcionándoles todos los medicamentos necesarios en los hospitales y en las clínicas públicas del país. La lucha en contra del virus AH1N1 es un desafío global que requiere la cooperación de todas las naciones. Y por ello, nuestro país ha mantenido una colaboración muy cercana con otros gobiernos. Hemos actuado de manera transparente en la información con todo el mundo. Y hemos trabajado muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad máxima en el mundo en esta materia, la cual, por cierto, ha reconocido la firmeza y la eficacia de la reacción de México y la visibilidad que se ha dado a nuestras medidas de contención del virus. México ha encabezado la batalla global contra este nuevo virus, porque la primera línea de defensa contra este virus se está librando en las clínicas y en los hospitales del país y por médicos mexicanos. El frente de batalla es México y en esta trinchera estamos defendiendo no sólo a los mexicanos, sino a todos los seres humanos que en el mundo pueden contagiarse con esta nueva enfermedad. Y podremos librar mejor esta batalla en la medida en que el mundo colabore con nosotros. Por eso, en nombre de los mexicanos, pido a todas las naciones que lo han hecho que dejen de tomar acciones que sólo dañan a México y no contribuyen a evitar la transmisión de la enfermedad. Por eso manifiesto, a nombre del país, nuestro más enérgico rechazo a las medidas vejatorias o discriminatorias emprendidas por varios países en contra de los mexicanos. Amigas y amigos, esta no es la primera vez que el país se ve sometido a una prueba tan difícil ni será la última, pero yo estoy convencido de que son precisamente las adversidades las que forjan el carácter de las personas y el carácter de los pueblos. Debemos reflexionar sobre lo que hemos logrado como nación. En pocos días fuimos capaces de identificar la presencia de un nuevo virus y a pesar del costo y las dificultades para el país, tomamos las medidas correctas para frenar su propagación y para atender y curar todos los casos que se fueron presentando a partir de que se declaró la emergencia de esta enfermedad. Todos debemos sentirnos muy orgullosos de la forma en que nuestra gran nación está enfrentando y superando este difícil desafío. Sé que una vez que pase este momento difícil, México y los mexicanos seremos mucho más fuertes. Sigamos trabajando así, unidos, para que nuestro querido México salga adelante.